Y en el capítulo anterior y después de un año en Madagascar, abandonamos por fin la gran isla de la misma forma que llegamos, en un carguero. Pero antes de pisar tierra firme, todavía pasaremos unos días más en las desconocidas islas Comoras. Desde Moroni, su capital, gestionaremos el salto hasta Tanzania, donde empezamos hoy un nuevo capítulo. A finales del siglo XIX, los árabes fundaron aquí una ciudad a la que llamaron Dar es Salaam, cuyo significado literal es remanso de paz. Es curioso como, en poco más de un siglo, eso que llamamos desarrollo ha creado justo lo contrario. Dar es Salaam es hoy una ciudad caótica y ruidosa, pero muy moderna. Aunque no es la capital del país, sí que es la más poblada y la más importante económicamente. Aquí vamos a reanudar la marcha después de un año de exilio en Madagascar. Esta vez vamos a viajar con otro amigo nómada que también se desplaza sobre dos ruedas. Os quería presentar... ¡Ja! Ya estáis con la hija, es que pudo. Pues me hagan las escaleras. Ya, bastante, con ser más. Os presento a Javi. Bueno, Javi es ciclista. Lleva, nada, cinco años, dando la vuelta al mundo. Si hay un colectivo al que admiro especialmente dentro del universo viajero, esos son los ciclistas. Y no por la parte física de tener que estar pedaleando todo el día. Eso es casi lo de menos. Para mí, lo más admirable es los expuestos que están al entorno. Para bien, casi siempre, pero a veces, claro, para no tan bien. Bueno, voy contándole. Esto es el mapa, aquí llevo todo lo de, más o menos, lo de valor, ¿no? Cámara de fotos, pasta, cámara, pasaportes, repelente mosquito y lejía. Lejía para el agua. Claro, una gota de lejía limpia un litro de agua. Cuando estamos mirando el mapa, porque estamos planteando la posibilidad de viajar juntos. Tú tiras y buscas un sitio de acampada y nos mandan las coordenadas. Pero humo a eso te oficia. Los próximos días salimos dirección en Tanga. Nos mandamos en Tanga. Toma, vamos a camorar, vamos a camorar. Sí, sí. Salgo dirección norte, hacia un pueblo que se llama Tanga. Y me espera Javier Biciclete en el camino. Javier está en casa de alguien que le ha dejado acampar. Javier me espera en casa de unos franceses que están construyendo un proyecto ecológico en una playa algo perdida. Aunque no me ha podido mandar las coordenadas, se supone que preguntando los encontraré. Y la gente me dirá dónde dice. Sebastián. ¿Sabes? ¿De dónde? Sí. Sebastián es un día. Gracias. Bueno, ya hemos puesto las cajitas. Está, qué fácil, ¿no? Buenos días. ¿Has dormido bien, hijo mío? Mejor imposible. Uff, qué chumada. Son las nueve casi de la mañana. Once horas ha dormido aquí el chaval, ¿eh? Es la criaturita. Bueno, ¿qué plantearemos? Salimos hacia Tanga. ¿Cómo hacemos entonces? Para mandarnos las coordenadas va a estar complicado. Sí. Bueno, lo que podríamos... ¿Cuántos hay hasta el pangani este? Sí. Bueno, ahí está a 40. No me agradezco arrancando la bici en la arena, que quedo muy mal. No te jodes. Nos vemos en Peponi Beach. ¡Súbete en la bici! ¡Súbete en la bici! Bienvenido a Bustani Project. Estamos en la costa de Tanzania. Estamos intentando hacer permaculture, eco-friendly, agricultura y eco-friendly, natural buildings. Estamos en la costa de Tanzania. Estamos en la costa de Tanzania. Es un super adobe. Es un super adobe. Porque siempre ponen un ojo en la cima. Así que es un super adobe. Es como un baguero. Entonces, usamos los baguero. Los baguero. Los baguero. Así que... Basicamente, sí. Basicamente, No necesitas ciment. No necesitas rebar. Así que este es muy compacto. Porque nos compáctamos los baguero. Y es solo sand y un poco de clé. Como 5-15%. Depende de lo que estás grabando. Tenemos un libro. Hemos visto un video en Internet. Y luego intentamos. Y luego, si quieres. Pero primero con la temperatura, ¿no? Es caliente, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. We do everything here, on spot, you know. So we have one guy who is making the furniture. We use the, this one is mango tree from the village. And the water is the rain water. It's the water we retrieve. Yeah. Same system. So earth bag building again. 10,000 liters. And this year in five days, it was full. In five days, it was full. Esa es la pequeña cocina, es una casa de cocina. Todo se ha hecho con ropa de coco, para hacer una casa así, sin trabajo, solo el material costa como 2,500 euros. La idea es que hay voluntarios que vienen a trabajar con nosotros en el edificio y también con un proyecto, con el pueblo. ¡Gracias! 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 Es solo el principio, creo. Tienes muchos proyectos para hacer. ¿Tienes algo? No, realmente. No, tengo la leche hoy. ¡Sí! Sí, mi preocupación es solo encontrar una solución para todos todos los días. Porque experimentamos mucho. Mi preocupación es ahora que quiero construir una hoven tierra donde obtengo las bombas. Pero tengo la solución ahora, así que quizás en una semana puedo obtener las bombas. Entonces tendrás otra preocupación. Tienes más preocupación, pero luego encontramos la solución. La única cosa es que perdemos el tiempo. Pero la buena cosa aquí en África es que tenemos el tiempo. No estamos buscando el dinero, así que es fácil hacer una vida simple. Así que no hay mucho preocupación. ¿Sabes una de las diferencias? Tú con la moto vas con el casco y hay ruido en el motor, ¿no? Con la bici no hay ruido. Mira qué paisaje. Con la bici paras absolutamente en todos los sitios. Y aunque no pares vas a una velocidad tan ridícula que es como si hubieras parado, ¿no? Cuando paso por los pueblos me da tiempo a saludar a todas las personas. Eso es muy chulo ese concepto. Los moteros, por ejemplo, nos distinguimos de la gente del coche en que no tenemos el cristal, ¿no? O sea, estás ahí, entonces tú te paras con la moto y la gente te viene y te toca, te habla. Y sobre todo cuando vas solo. Pero sí que tenemos una barrera, que es la velocidad. 20 kilómetros para Pepperoni Beach o algo así. Cuando estamos en plena ruta, tanto los moteros como los ciclistas solemos ser, en líneas generales, claro, los que más nos relacionamos con el entorno. Es la velocidad y sus consecuencias la principal de nuestras diferencias. Estamos intentando escapar de la tormenta. Yo creo que lo puedo conseguir. El pobre Javi se la va a comer entera, yo creo. Hala, pues hemos llegado a Tanka. ¡Hala! 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 Esto es el Ugali, ¿no? Es el Ugali, ¿no? Es el Ugali, es parecido a una polenta italiana. Es insípido pero llena. Llena y da mucha energía. Es más o menos como un puré de patata pero sin sabor. ¿Cuánto más o menos te cuesta esto? Esto, el plato este valdrá menos de michelines que son 30 céntimos esto. ¿Y llevas comiendo esto un año y medio? Un año y medio, sí. Todos los días, ¿eh? ¿Este agua de dónde será? ¿Normalmente bebes agua de donde sea o qué? No. Siempre, a excepción de la costa que está un poco salada. Igual cualquier día pillas el Sifu, ya verás yo. A la tercera para la venta, ¿no? Para un ciclista es casi imposible beber solo agua embotellada. Consumen muchos litros al día que por un lado es muy complicado transportar y por otro es un coste altísimo. Por eso muchos de ellos filtran todos los días los litros que van a necesitar. Otros, como Javier, ni siquiera la filtran. Te doy tres días de ventaja. En dirección Kilimanjaro. Pero, bueno, montañas de Lusoto. Si un instante, hay que progresir. A ti te doy tres días. Bueno, buen viaje. ¡Ale! Nos dirigimos hacia el Kilimanjaro por una maravillosa pista de tierra roja que atraviesa las montañas de Lusoto. La verdad es que está siendo un día muy aburrido. No me caigo. Es que después de Madagascar ya... Es bonito el sitio, ¿eh? Javier, he encontrado un buen lugar para acampar y a mí me toca hacer la compra en un mercado africano. Algo que siempre es muy divertido. Música ¿Qué día más bueno? Pues ha hecho calor, calor, ¿eh? Yo necesito dormir bien. Empecé en Indonesia en 2010. China, Tíbet, Nepal, crucé el Himalaya. Después de Central, Irán y los países del Cáucaso. Armenia y Georgia. Turquía, Europa y toda la Europa del Mediterráneo. Y pasaste por España. Sí, llegué a España después de tres años. Y luego tiraste para África y bajaste todo el África del Oeste. Sí, bajé el Sáhara, Mauritania, África del Oeste, me pillé todos los países del Ébola. Y Nigeria ya crucé a Camerún y toda la África Central. En el Congo para coger el agua era... Llevan a los pueblos, levaban a la botella. Agua para beber. No quería ver ni dónde salía. Un día vi, te lo conté, ¿no? Que cogían el agua de la lluvia, caían las chapas estas oxidadas, caían un barril oxidado. Y cogen la botella y la empiezan a llenar de ahí y yo... Y así coge tifos, ¿no? Llevas dos tifos y cuatro malarias. Dos tifos y cuatro malarias. ¿De qué vives, tío? Soy un fotógrafo y bueno, pues venden artículos, reportajes, también tengo un blog. Y a través de ahí pues hago una donación. Los patrocinadores me dan todo el material, que es un ahorro. Y gastando muy poco. ¿Sabes cuánto gasta el último año? Dos mil euros. Dos mil euros. Pues... Acampar es gratis. La bici no gasta. Te pones malo. Por ejemplo, cuando te puse malo, pues es un gasto, ¿no? Que si pruebas aquí, pruebas allá, medicamentos... ¿Mi mayor preocupación? Los pinchazos. No tengo mayor preocupación que esa. Que yo he pinchado ya diez veces desde que salí de la sala. Es bonito no tener preocupaciones, ¿no? Estaba año en la India y me quedaban 120 euros en el banco. Y es lo que decían los TAP, ¿no? Que el viaje empieza de verdad cuando se acaba el dinero. Que comparado con la mayoría de la población del mundo, no tenemos ese problema. Cuando tenemos los medios, tenemos a lo mejor la educación para saber explotar lo que sabemos hacer. Tú mira los vídeos que haces, ¿no? Son súper buenos. Bueno, a lo mejor una persona que en África no ha tenido la misma vacación, no ha tenido esas inquietudes que nosotros tenemos en Europa. Aquí en el día a día ya es una auténtica aventura. Tenemos mucha suerte, de verdad. Chao. Chao, nos vemos. Bueno, pues el plan es recojo tranquilamente y me voy a Mossi, que está... Llego en unas dos horas, yo creo. Querido Bicicleti, ¿no es el día de entrar en Kenia? Eh, otro país más. Jajaja. Bueno, nos vemos en Árabi. Y en el próximo capítulo viajaremos al norte de Kenia, al lago Turkana. Allí terminaremos la etapa 8 de una forma muy, pero que muy especial. Muchas gracias, amigos, por estar ahí semana tras semana. Nos vemos en unos días. Chau.